Cinco monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Cuatro monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Dos monitos saltaban en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Un monito saltaba en su cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡En la cama nada de saltar! Ningún monito saltaba en su cama Ninguno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! ¡Lleve a sus monitos de vuelta a su cama! Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang ¡Ting dong dang! ¡Ting dong dang! Estás durmiendo, estás durmiendo Hermano Juan, hermano Juan Suenan las campanas, suenan las campanas Ding dong dang, ding dong dang ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen Swish, 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 swish Por la ciudad La bocina del autobús hace Pip, 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 pip La bocina del autobús hace Pip, pip, pip Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad Los bebés en el autobús lloran Gua, 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 gua Los bebés en el autobús lloran Gua, 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 por la ciudad El conductor del autobús dice Asentarse, asentarse, asentarse El conductor del autobús dice Asentarse por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Estás comiendo azúcar No, papá Estás mintiendo No, papá Abre la boquita Ja, ja, ja Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo Cabeza Cabeza Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu nariz 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 Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu barbilla Barbilla Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu brazo Brazo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Un pequeño dedo Ahí, ahí y ahí Pon el dedo arriba Pon el dedo abajo Ponlo en tu pie ¡Pie! Ponlo en tu pierna ¡Pierna! Ponlo en tu brazo ¡Brazo! Ponlo en tu barbilla ¡Barbilla! Ponlo en tu nariz ¡Nariz! Ponlo en tu cabeza ¡Cabeza! Y decir adiós ¡Adiós! Uno, dos y tres indiecitos Cuatro, cinco y seis indiecitos Siete, ocho y nueve indiecitos Diez indiecitos son Diecinueve y ocho indiecitos Siete, seis y cinco indiecitos Cuatro, tres y dos indiecitos Un indiecitos Un indiecitos Un indiecito es Uno, dos y tres indiecitos Cuatro, cinco y seis indiecitos Siete, ocho y nueve indiecitos Diez indiecitos son Diecinueve y ocho indiecitos Diecinueve y ocho indiecitos Siete, seis y cinco indiecitos Cuatro, tres y dos indiecitos Un indiecito es Quejecita divertida En el agua ya empezó Tortas, jugos y galletas El estante preparó Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 crac Tiririrí crac Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 crac Tiririrí crac Don Sapo toca la mandolina Y su esposa el tambor Y una rana pequeñita Baila al son de su canción Por detrás de unos arbustos Un perrito apareció Y entre saltos y ladridos A las ranas asustó Crac, crac, tiririrí crac Crac, 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 tiririrí crac Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo I-N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo N-G-O 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 Y se llamaba Bingo Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo B-I-N-G-O Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo G-O 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 Había un perro en una granja Y se llamaba Bingo G-O 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 Y se llamaba Bingo Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz Rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Rema, rema, rema en tu barca alegre por el río Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito Muy feliz, muy feliz, muy feliz, muy feliz, rema en tu barquito María tenía un corderito, corderito, corderito María tenía un corderito blanco y juguetón Y por donde María iba María, iba María, iba y por donde María iba el corderito la seguía La siguió a la escuela un día, escuela un día, escuela un día La siguió a la escuela un día y eso no se podía Los niños se divirtieron, divirtieron, divirtieron Los niños se divirtieron con el travieso cordero Y el maestro lo echó, lo echó, lo echó Y el maestro lo echó, pero cerca se quedó Y el cordero la esperó, la esperó, la esperó Y el cordero la esperó hasta que María apareció Por qué la quiere tanto María, tanto María, tanto María Por qué la quiere tanto María, los niños preguntaron Por qué ella también lo quiere, también lo quiere, también lo quiere Por qué ella también lo quiere, el maestro respondió Por qué ella también lo quiere, también lo quiere, también lo quiere Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mu aquí, mu allá, siempre con su mu, con su oink aquí, con su oink allá Oink aquí, oink allá, siempre con su oink El viejo McDonald tenía una granja, ia ia yo